Bueno, seguimos recorriendo la muestra de la sociedad rural con la vuelta a la presencialidad, la gente que viene recorriendo los stands. Rafael de Noticias también hace lo propio, en este caso nos detuvimos en Aran Tecnologías para hablar con Silvio de todo lo que está ofreciendo la empresa. Silvio, gracias por recibirnos. Bueno, un lindo stand, estamos ubicados al aire libre. Contanos qué estamos presentando hoy aquí con la empresa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir, gracias por considerarnos para su programa, para su medio. Nosotros somos Habitué, de la rural de Rafael, hace más de 10 años que venimos. Aran Tecnología es una empresa que se enfoca 100% en lo nuevo que va viniendo para el agro en materia de tecnología. Sale en Estados Unidos y a las dos semanas lo tenemos nosotros, de la mano de D.I.E., que es la primera importadora que existió hace 25 años de tecnología, que comercializa la marca Trimble. La marca Trimble es la idea de nivel mundial. Es la marca que está buscando constantemente todo lo que es innovaciones tecnológicas, GPS, posicionamiento, pilotos automáticos. Empezando a hacer historia, hace 25 años arrancamos con un monitor de siembra para censar si la semilla cae o no. Y hoy ya tenemos pilotos automáticos que manejan los tractores. El famoso weed seeker o lector de malezas, que es algo que está revolucionando un montón en el mercado, dado lo eficiente que se está convirtiendo tratar las malezas en el campo. Para que sepan, weed seeker es un lente infrarrojo puesto en la fumigadora y en lugar de ir fumigando constantemente todo el campo, va viendo donde hay maleza y ahí abre el disparo y le pega arriba. Una tecnología que hace 7 o 8 años que empezamos a imponer, o a mostrar mejor dicho, y que bueno, con su tiempo de adopción hay una curva que suele suceder en la tecnología, como pasa en la tecnología civil, como pasó en los labores automáticos, en los celulares, cuesta un poco hasta que empezás a ver qué anda y después se empieza a convertir en una necesidad. Necesidad porque, por ejemplo, weed seeker es un equipo que te hace ahorrar el 80 al 90% de agroquímicos, lo que eso conlleva a no tirar tanto agrotóxico al suelo, ahorrar dinero y, por supuesto, preservar el medio ambiente. Y bueno, esas tecnologías se están imponiendo y nosotros, de la mano de IE o de Trimble, en la gran tecnología, que es toda la cobertura en Centro y Norte de Santa Fe, específicamente, nos encargamos de difundirla. Hoy acá en Rafaela presentamos lo tradicional, el piloto automático, tenemos clientes... Que es lo que estamos viendo acá en fondo. Sí, lo que se ve en fondo, un poco el concepto ya conocido por el productor y a su vez traerle novedades. Hay un par de equipos que hemos empujado este año y el año pasado, que tiene que ver con siembra, le hemos llamado sembradoras eléctricas. Estamos mostrando el concepto de lo que significa actualizar la sembradora, convertir una sembradora que es mecánica, con cadenas, cajas, ruedas de apoyo, a hacerlas eléctricas. Le digo algo a los productores, a los más modernos, le digo, hacemos un Tesla de la sembradora, literalmente le hacemos un Tesla. Le quitamos toda la parte mecánica, que bueno, que tiene su eficacia, porque hasta la actualidad se usó así, pero lo eléctrico trae sus mejoras, trae su eficiencia, sus mejoras en la calidad de planteo, su eficiencia en lo que es prestaciones, menos mantenimiento, versatilidad, fácil de usar, como toda la tecnología. Primero un poquito asusta, pero después uno descubre muchos beneficios. ¿Cómo es la aceptación del cliente? ¿Viene reticente cuando viene al stand? ¿Cómo lo...? Al stand vienen muy abiertos a escuchar. A escuchar, directamente. A escuchar, a conocer, les encanta. Al productor de lo pecuario les encanta la tecnología. Desde que arriba de los tractores empezamos a poner aire acondicionados y se dieron cuenta que el mismo confort que tenían en su camioneta, en su casa para dormir bien, lo pueden tener en un tractor y eso hace que tantos de ellos como sus empleados operarios rindan más, trabajen mejor, no sufran el trabajo, sino que de alguna manera le está dando un confort que te mejora la calidad de trabajo, la calidad de vida arriba de la herramienta. Desde ese momento el productor empezó a entender o a darse cuenta de que la tecnología para ellos también era posible y de que ellos también tienen esa tecnología a mano y que lo podían considerar un lujo en un principio. Pero una vez que lo adoptaron, entendieron que era un beneficio, repito, confort para el operario, pero mejoraba también el rendimiento, tanto de la herramienta del operario como de cualquier persona que diga, che, yo me subo a otro tractor y no lo padeces. Entiendo que es un laburo, pero por lo menos brindémosle el confort. Bueno, eso vino a ser la tecnología. El productor en ese momento, te hablo de 20 años atrás, dijo, no, la tecnología es genial. Lo que sucede es que tenés que ir paso a paso, paulatinamente, no abrumar tanto a la gente de golpe de blanco pasar a negro o de negro pasar a blanco porque es un poco traumático el cambio. Entonces va avanzando conforme a si tiene la posibilidad económica, conforme a si tiene necesidad en su explotación agropecuaria porque por ahí hay productores que ven que algo les va a servir pero que momentáneamente están como a decir, che, mirá, esto está bueno, pero yo todavía no llego a ese nivel o, bueno, esperemos un año o dos más que yo acomode otras cosas y después me vuelco a eso. Y bueno, pero ya lo van viendo. Y para eso están las expos. Van a mostrarles lo que ya hay y hacia dónde vamos. Y bueno, y después, hoy estamos mostrando una novedad que es un sistema... Claro, que lo vemos acá atrás. Claro, yo te hablé de pilotos, te hablé de las sembradoras eléctricas o neumáticas que las convertimos nosotros a neumáticas y eléctricas y acá hay un sistema nuevo que hay 7, 8 equipos internados en el país que es muy raro, es muy... Va a ser una disrupción total del sistema de pulverización donde, bueno, estamos reemplazando las pastillas de pulverización por discos formadores de gota. Bueno, ya es cuestión más agronómica. Claro, claro. Es una fábrica de gotas. Hoy una pulverizadora, una fumigadora, utiliza pastillas para generar una cierta gota. Tenés que cambiar las pastillas, tenés que trabajar con mucha presión. Así se trabajó hasta el día de hoy. Esto es totalmente nuevo. Bueno, tenemos un equipo montado en una camioneta, un equipo demo para ir a trabajar en los campos de los productores porque es algo muy atractivo que la cocina es esta. Silvio, si esto funciona, es una bomba. Si esto funciona, lo quiero ya. Perfecto. Como estamos tan seguros, ya lo probamos, lo tenemos en ensayo, ensayo, ensayo. Lo montamos arriba en la camioneta, como lo están viendo y nos vamos al campo del productor de pecuario para ofrecerle la dinámica, la muestra. De hecho, llamamos a gente o hay gente que nos llama. Che, usted tiene un equipo demo. Y bueno, ir a mostrarle. Es muy nuevo este equipo, muy nuevo. Es una primicia absoluta en el país. Hay 7, 8 equipos instalados nomás. Pero esto lo que hace es cambiar el concepto de pulverización. Generamos la gota de pulverización. Un ingeniero agrónomo se va a dar cuenta muy bien de lo que le hablo. Lo importante es una gota homogénea, uniforme. Generamos la gota no por ruptura, por presión, sino por un sistema de discos acanalados, al igual que lo hacen los aviones pulverizadores. Y nos permite trabajar, en lugar de trabajar con 50, 60, 100 litros de agua por hectárea, con 8 o 10 litros. Lo que significa más rendimiento en la maquinaria, lo que significa menos veces de cargar agua en el tanque, cargaba una salóica, así que trabajaba todo el día. Lo que significa poder bajar, repito, dosis de agua, por ende hasta se han bajado dosis de agroquímicos. O sea, para que tengan un ejemplo, y me encanta hablarle a los ecologistas, porque estas tecnologías que vendemos nosotros también apuntan a eso. Muchachos, estamos hablando de ahorrar plata, estamos hablando de que el productor pecuario gane más, de que después el productor siga invirtiendo, invierta en la zona, en la maquinaria, pero estamos hablando también de cuidar el medio ambiente. Con este equipo, al igual que el otro que te hablé, Wittseeker, que ahorramos un 80 o 90% de agroquímicos, con este equipo estamos logrando bajar las dosis de agroquímicos con un 40% y hasta 50%. O sea, si usábamos dos litros de un veneno, de un agroquímico, usamos un litro, por la eficiencia de aplicación. Del productor. La eficiencia del equipo en formar la gota, una gota que cae perfecta arriba de la planta, que, repito, es un concepto que es disruptivo, que rompe un paradigma que hace 30, 40 años de trabajo. Hoy estamos empezando a promocionar, a mostrar, a fomentar esta nueva técnica. Lo de Sembradoras Eléctricas empezó hace un año y medio o dos y está teniendo una aceptación tremenda, es tremendo. El piloto automático empezó hace 10, 15 años y hoy ya hay un commodity. Decís, bueno, si necesitas un piloto para trabajar, permite trabajar de noche, permite trabajar más horas. Y bueno, y el otro es el ahorro del Wittseeker, que permite ahorrar a agroquímicos, que también se empezó a imponer hace 7, 8 años, se empezó a mostrar y el año pasado y este año explotó. Bueno, esa es la curva de adopción tecnológica. Bueno, a lo mejor el año que viene venimos y este producto que estamos presentando hoy es una bomba. Ya tenemos, ya tenemos clientes que lo han probado, ya tenemos pedidos, ya tenemos gente que le hemos hecho, se llama el ensayo a campo y hemos tarjeteado y mayor eficiencia que la, o sea que ya hay aceptación del equipo por parte de aquel cliente que está mirando siempre la tecnología como un paso a mejorar la renta y a su vez que se abre un poco a decir, che, pará, bueno, probémoslo, probémoslo. No confío mucho, pero probémoslo. Y, ah, mirá, anda. Entonces, bueno, el avance. Pero bueno, ese es el trabajo de Aran Tecnologías en esta región, como lo son mis colegas en otras partes del país. Lo que sale, ya sea en Estados Unidos, en Alemania, aquí mismo en Argentina, porque este equipo es nacional, si hay un cráneo que inventó algo, un genio, una persona que estaba enfocada, que tuvo una maravillosa idea, nosotros tratamos de captarla y de llevársela al productor para que inmediatamente lo empiece a adoptar porque consideramos que, repito, tiene beneficios agronómicos, de renta y encima ecológico. Silvio, muchas gracias por este ratito. ¿Dónde estamos ubicados para que la gente que venga pueda encontrar con el stand de Aran? Está en el número 25, en las maquinarias, donde todos los años está, que está en el salón de la cancha de fútbol. Bueno, hace 10 años que vinimos al mismo lugar. Al mismo lugar de siempre. Al mismo lugar de siempre. Quieren tecnología, vienen al mismo lugar de siempre, harán tecnología. Creo que el único stand de tecnología este año, pero bueno, siempre estamos ubicados en este sistema. Silvio, muchas gracias. A ustedes, que sigan muy bien. Bien, Rafael, las noticias entonces, seguimos recorriendo la muestra, nos volveremos a reencontrar en cualquiera de nuestros videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!